Muy lógica esta nominación de Dania, aunque yo pensé que los dos puntos se los iba a dar a Rey Grupero, porque como ella dijo, por mentiroso. Porque la primera semana ella nominó a José y se lo dijo, le lloró y toda la cosa a José, pidiéndole una disculpa. Y esta segunda semana el Rey le dijo a José que Dania lo había vuelto a nominar. Por eso ella está tan enojado con él y por supuesto con Niki, porque esa amistad pues ya se rompió su andar. Ok, Jimena, ya pasaron todos los cremones, la tabla de nominados. Así es, esta sería la tabla final de nominados y está así. Niki, 9, Pepe, 7, Patti, 6, Raúl, 6 y Aristeo, 6. Hasta ahí serían los nominados. Pero no olvidemos lo que pasó el domingo pasado. Recuerden que el domingo pasado en la serie de nominados, Raúl ganó el sobre del árbol de la suerte. Ay, ese árbol de la suerte es buenísimo. Vamos a recordar el beneficio que obtuvo. Raúl, sumas 25 puntos. Felicidades, eres el ganador. Y el sobre que está detrás de ti en el árbol de la suerte es completamente tuyo. Ve por él, por favor. ¿Por qué no hay ese sobre? Por favor, saca la hoja del sobre y léela en voz alta. Estoy nervioso. Dice, felicitaciones. Esta noche has adquirido un poder especial. En la próxima nominación se te descontarán dos puntos de los votos que recibas. Por supuesto, esto pasará si el público decide que continúes en la casa. Ahora sí, esta es la última placa de nominados porque, por supuesto, se le descontaron esos dos puntos a Raúl. Y veamos cómo quedó. Niki con nueve puntos, Pepe con siete, Patti con seis y Aristeo con seis. Hasta ahí, hasta Aristeo serían los nominados. Y, por supuesto, Raúl estaba nominado, pero ¿cuánto le sirvió ese sobre? Que se le quitaron dos puntos. Y Raúl ahora tiene cuatro y queda fuera de la nominación de esta noche. Aquí está la placa de nominados. Ahí está. Por supuesto que usted ya puede comenzar a votar. Ahí está el curé. Recuerden que el voto es positivo. Y ahí les va. Niki, Pepe, Patti y Aristeo. Dos mujeres y dos hombres. Vaya que a Raúl le funcionaron. Y ahí está, ya sabe usted, tiene la última palabra, voto.